And I think to myself What a wonderful Hola, hola, buenas Buenos días, tardes, noches para todos los que nos ven en el canal Exmormones Aquí estamos en una tarde desapacible en la ciudad de Madrid en un lugar así poco habitual Bueno, como podréis ver no queremos hacer publicidad de nada pero dada la situación pues no nos ha quedado otra que grabar este primer fragmento de la entrevista a nuestra amiga Vicky de España y es la primera vez que hacemos esta entrevista así face to face, cara a cara ha sido un placer conocerte Vicky muchísimas gracias por haber aceptado igualmente te doy y pues antes de esta entrevista me ha estado comentando personalmente en su historia de iglesia y es de esos casos que no quiere decir que el resto no lo sea pero son dignos de ser comentados por las vivencias precisamente que has vivido dentro de la iglesia y con las relaciones interpersonales y todo lo que has conllevado en tu vida que, bueno, bajo mi perspectiva es todo muy fuerte y para ir abriendo boca pues quería que nos comentes ¿cómo conociste la iglesia? Bueno, bueno ¿cómo empieza a tener? Yo conozco la iglesia a través de mi madre es mi madre la que conoce a los misioneros y a raíz de aquello pues toda la familia que conoce la iglesia mi padre, mis hermanos y bueno, mi madre es la primera en bautizarse después mi padre, mis hermanos y luego que todavía tenía seis años yo todavía no podía hacerlo hasta que no tuve los ocho y a los ocho empieza todo bueno, con tan corta edad ¿qué impresión tienes? ¿cómo fue tu infancia dentro de la iglesia? Pues mira, yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en la iglesia porque fue como que se abrieron las puertas a un mundo nuevo donde había muchas personas que eran americanas que eran jóvenes, muy joviales, muy amigables eran buenas personas y al principio, claro, yo era una niña pues sabes que los misioneros muchas veces les gusta jugar con los niños entablan relaciones de amistad y bueno, y poco a poco fui creciendo tengo muy buenos recuerdos de la primaria de algunas de las maestras que teníamos de otras no tanto no tan buen recuerdo pero en general, sí fue una etapa así y yo me sentía empecé a sentirme diferente con respecto a mis amigos mis amigas de afuera yo venía de un colegio de monjas donde había muchas restricciones era todo muy estricto y aunque la iglesia era también todo estricto pero era diferente era un mundo más como más amigable no era tan serio como el del colegio claro era un colegio que era católico católico ya empiezas a diferenciar bueno, las normas el trato, ¿no? en la iglesia pero también con la información que se tenía en ese entonces yo creo que no pensarías que eso fuese una secta no, para nada para nada para nada que yo era algo bueno buenísimo y además mi madre que fue la que el eslabón que fue ella la que empezó la que contactó con los misioneros y a raíz de eso pues fuimos bautizándonos ya no solamente mi familia sino algunos de mis tíos algunos de mis primos y para mí fue como entrar en un mundo nuevo, diferente y bueno para nada ni siquiera yo tenía el concepto de lo que era una secta ¿y tu adolescencia? ¿qué vivencias tienes de la adolescencia en la iglesia? pues de la adolescencia te puedo decir que tengo muy muy buenos recuerdos también y por suerte conservo a muchas de mis amistades algunas ya no están igual que yo algunas ya se salieron de la iglesia otras siguen y sigo manteniendo contacto con ellos muy buena relación y tengo muy buenos recuerdos de la adolescencia muy buenos muy buenos había muchas actividades para los jóvenes excursiones acampadas un ambiente muy sano dentro de todo lo estricto que mantiene la iglesia un ambiente ya te digo muy sano yo ahí no noté nada nada raro ni para nada al contrario era todo muy amable muy agradable de las primeras etapas de la iglesia de la infancia y adolescencia buenos recuerdos muy buenos recuerdos y bueno fue transcurriendo tu historia en la iglesia hasta que imagino que como toda persona que tiene que seguir las normas y todo sería llamada una misión pues sí yo eché mis papeles para la misión yo quería hacerla por un lado y al mismo tiempo me animaron a que la hiciera me lo propusieron y me estuvieron ahí empujando un poquito a hacerla pero no sé por qué de alguna manera a medida que se iba acercando el tiempo me fueron me fueron creciendo dudas no empecé a no tenerlo del todo claro al principio era como algo que se ansiaba que querías hacerlo hasta que va llegando el momento y yo empecé a cuestionarme realmente lo que quiero hacer aparte el destino eso fue una de las cosas que no me hizo grande claro yo recibí mi llamamiento eché los papeles recibí mi llamamiento y cuando vi que estaba llamada a servir la misión de España a Madrid pues dije no yo no me voy a Madrid lo tuve claro clarísimo y no me fui me llamaron de la MPC de Londres esperándome citándome hermano tienes que estar hasta el día la esperamos bienvenida y yo dije no 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 voy a ir ¿cómo? y fue claro un choque sí sí un acto rebelde por tu parte sí ahí yo a ver yo a lo largo de mi vida me he dejado llevar siempre por lo que el corazón me ha ido diciendo y evidentemente por la razón también y en ese momento pues decidí que no de algo que estaba abierto ahí como posibilidad y que casi todos los que estábamos con esas edades mis amigos mis amigas era algo que teníamos claro que íbamos a hacer cuando llegara el momento pues yo de alguna manera dije no no y ¿qué consecuencias tuvo esa decisión? pues algunas personas adentro me empezaron a a ver con ojos ya no tan buenos ¿no? claro porque había rechazado un llamamiento de de Dios había rechazado y más cuando había sido yo la que lo había pedido claro un poco bajo la no voy a decir que fue algo forzado pero si era algo como que se daba por hecho que había que hacerlo si no si no te habías casado sin tu mujer y después de estos acontecimientos tuviste una pareja ¿si? te llegaste a casar con algún miembro de la iglesia si me casé ¿con qué edad? con 21 años 21 años muy tierno sabíamos que eso era así sabíamos que íbamos a casarnos jóvenes que íbamos a tener todos los hijos posibles porque era lo que nos habían enseñado desde pequeñitos y era lo normal y estábamos mentalizados para eso y sabíamos que en un momento dado pues iba a aparecer la persona adecuada indicada con la que compartir la vida sellarte por toda la eternidad y resultó ser la persona adecuada para nada para nada de hecho por causa de de esta persona por la que me casé ¿si? en la iglesia él había sido misionero y bueno se cumplían todos los requisitos ¿no? para que fuera todo como indicaban que debía ser ¿no? pero para nada para nada de hecho el mismo día que nos casamos cambió de la noche a la mañana y a los dos años y ocho meses yo ya estaba separada con mi hija con una niña de año y medio y una separación muy 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 traumática sumamente traumática a mí me cogió muy joven esta persona consiguió poner a todo el mundo todas las personas de la iglesia todas mis amistades las consiguió ponerlas en mi contra lo que se suele llamar una campaña de difamación en toda realidad total incluso a mi propia madre me la puso en contra esto es terrible es terrible y bueno y al mismo tiempo se me ha ido desmontando para mí se iba desmontando la iglesia sí porque a raíz de esa experiencia tan traumática yo necesitaba ayuda yo necesitaba una red de apoyo y no la tuve no la tuve en ningún sentido la tuve en cambio el perpetrador por decir así sí la tuvo claro tuvo el respaldo sí salió al oso como un señor mientras yo quedaba como todo lo contrario y bueno fueron una serie de acontecimientos durante un par de años poco más y a mí ya me quedó claro que aquello no se sostenía de ninguna de las maneras no porque se había cometido una injusticia y muchos dirán claro son cosas de hombres en la iglesia todos fallan pero la doctrina es perfecta pero había yo percibo ahí una inconsistencia porque es cierto que me comentaste que pediste ayuda y se te fue rechazada no la tuve no la tuve ayuda no tuviste ayuda quizás tampoco eran ellos los que tenían que ayudarme además en aquel momento en aquellos años estoy hablando del año 97 1997 no existía una ley de violencia de género en España había mucha desinformación mucho desconocimiento sobre este tema en concreto y yo me vi con 24 años de repente me vi sola me rompieron mi vida mi entorno me lo rompieron todo no sentí no recibí ningún apoyo nada claro de la gente que supuestamente tiene el don del discernimiento y ya no solamente que no recibí ningún apoyo sino que se me cuestionó se me puso en duda y como bueno lograste huir prácticamente de esa relación alejarme 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 y se dieron por suerte se dieron las circunstancias para que esta persona se alejara él más suave pero ahí hay una un poco una no sé si disociación porque para ese entonces parte de la estructura de la iglesia para ti se había desmoronado pero conservaba cierta fe ¿no? sí sí yo quería creer era lo que había te aferrabas era lo que había aprendido conociendo las de pequeña y yo tenía buena experiencia en la iglesia había sido había sido como una balsa en muchos casos en muchas etapas de mi vida la iglesia para mí supuso una balsa donde tenía mis amistades tenía mi círculo tenía como una gran familia hasta que se dio esta serie de sucesos que claro te hicieron salir de allí corriendo pero no llegaste a abandonar la iglesia no era demasiado a mí me suponía a mí me daba miedo a mí me daba miedo me daba miedo a ver yo estaba teniendo las cosas claras porque había cada vez me daba cuenta de que había cosas que no estaban funcionando bien ya no solamente por el hecho de que yo no me sintiera apoyada sino porque de repente me vi envuelta en un en una tormenta donde a mí se me juzgaba yo fui la la segunda mujer que se se caró con con papeles con sentencia firme de divorcio en aquella época en la iglesia cosa que aquello estaba no era mal visto sino peor todavía era como algo inconcebible que un matrimonio que se había sellado en el templo se le rompiera es que era irrompible claro entonces claro como fui yo la que tomó la decisión de divorciarse sí sí pues como ya como sería un golpe en la comunidad ¿no? ver eso ese sí sí a mí me dieron yo recuerdo me dieron la espalda amigos y conocidos que había tenido de toda la vida desde los seis años y además de alguna manera ya dejé de formar parte no era una mujer joven no podía ir con las mujeres jóvenes no era adulta soltera porque estaba divorciada tampoco podía ir con los adultos solteros en la sociedad de socorro estaban las mujeres ya más aceptadas más más mayores no entraba dentro de sí yo me sentí de repente totalmente desubicada totalmente desubicada dentro de de la iglesia ¿y consigues rehacer tu vida fuera o dentro de la iglesia? yo ya estaba con un pie fuera cuando empecé a rehacer mi vida me vino mi segundo marido que yo ya lo conocía pero yo le llevaba unos años además entonces cuando yo ya me separé un día coincidimos era un buen amigo de un primo y ahí empezamos a hablar empezamos a hablar y yo ya estaba divorciada y empezamos al venteo a salir y bueno y me vi con con un novio que no era miembro sí él conocía bastante de la iglesia y pero ya te digo yo estaba con un pie fuera de la iglesia y ahí fue donde él se empieza a interesar por entrar entonces fue un poco ahí como venga vamos a mantener vamos a darle una oportunidad al evangelio a la iglesia claro porque total en el fondo son errores de hombres lo que ha pasado pero la doctrina y el evangelio son verdaderos me imagino eso era lo que pensaba eso era lo que yo siempre pensaba y me comentabas que te casas el mismo día sí me vuelvo a casa y el que era mi marido en segundas nocias pues se bautizó el mismo día de nuestra boda ¿por qué? ¿por qué tuvo que esperar el mismo día de la boda? porque bueno porque yo como andaba ya con un pie fuera y él no era miembro pues cuando empezamos a salir a mí me daba igual la ley de castidad los siedmos ¿qué más había? la palabra de salud ya empezó a darme un poco tuve igual ya empecé a vivir era demasiado fuerte ya como para tomarse en serio eso y que tú a la vez tomárselas en serio la iglesia si a ti no te habían tomado en serio en los momentos que más ayuda requerías pues sí aún así con sí tienes volver a meter los pies en la iglesia sí pero los mantuve ya te digo que es como muchos de los miembros que hay que están en la iglesia pero están por estar que en realidad no están yo ya la última etapa estaba de esta manera yo estaba ahí por seguir ahí porque mi segundo marido acababa de entrar pero a mí ya se me había desmontado a mí ya se me había desmontado creo que era un poco como inercia lo que mantenía un poco la esperanza de que aquello fuera verdad una segunda intentona de que esto va a funcionar pero que vamos a dar cuenta de que no ya llegó un momento que dije estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo vive y fue lo que empezaste esta es una una introducción bueno y ya hemos avanzado la primera parte y la más importante para entender la historia de Vicky y a continuación nos vamos a ver el musical el libro de Mormón estamos en Madrid y estamos muy ilusionadas y ha sido una vamos para mí doble placer porque aparte de conocerte bueno vamos a ir a ver un musical en el que según dicen las risas están garantizadas es una parodia de la iglesia y bueno estamos muy motivadas para ir así que hemos decidido hacer esta entrevista por partes y después de la obra pues ya continuaremos hasta pronto hola nuevamente a todos los espectadores del canal Exmormones aquí estamos ya bastante tiempo después un mes después de nuestro primer encuentro con la segunda parte de la entrevista a Vicky de España y bueno ahora ya cómodamente en nuestros domicilios cada una vamos a continuar con esta historia que la habíamos dejado en el segundo matrimonio ¿no? ¿es Vicky? sí eso es mi segundo matrimonio ajá y bueno ya para esas épocas pues habías pasado de todo pero aún faltaba yo creo que no era ni el principio vamos habías empezado bueno muy fuerte y no sé es muy duro yo entiendo que para ti es muy duro recordar y todo pero bueno se aprende mucho de estas experiencias al final si lo tomas por ahí con esa perspectiva se aprende muchísimo exacto que deja muchas enseñanzas ahora estábamos rebobinando un poquito en la historia y pues nos habíamos quedado con que bueno Vicky se había casado en segundas nupcias y el mismo día de su boda se bautizó su pareja su esposo ¿no? sí porque no pudo hacerlo antes y a partir de ahí ¿qué tal todo en la iglesia? pues bueno aparentemente yo siempre he pensado ya bueno a raíz de de todas aquellas vivencias ya empecé a pensar que era todo de cara a la galería al principio parecía que bien ¿no? yo seguía como por decirlo de alguna manera enganchada a la iglesia ¿no? perteneciendo a la iglesia pero por otro lado cada vez estaba más convencida interiormente ya a nivel interno de que no de que cada vez me resultaba más ¿cómo te digo? todo lo que había pasado no era poco eso es ya era era todo tan bizarro y yo como que me sentía como que tenía que seguir ahí ¿no? dando buena imagen la imagen de esposa de de madre de buena mujer de mujer arrepentida de de mujer digna eso es lo que quiere al final de todas nosotras aunque no hayas sido tú la perpetradora de nada ni hayas hecho nada la que se tiene que arrepentir eres tú es uno ¿no? exacto además no sé si lo comenté en la primera parte en el primer vídeo pero tengo amistades que aún conservo que siguen en la iglesia algunas de ellas sí otras de ellas no en las que bueno por temas de faltar a la ley de castidad los chicos eran mandados a la misión y las chicas eran suspendidas temporalmente o recibían una amonestación por parte de las autoridades pero era como como el limpiado ¿no? como venga aquí no ha pasado nada y en tal caso la mujer es la que debe cargar con ese con ese yugo ¿no? y los hombres los hombres eran mandados a la misión o incluso puestos en encargos ya de de autoridad en la iglesia ¿no? como presidentes de rama u obispos yo en concreto tuve bueno de hecho todavía conservamistad evidentemente yo no voy a dar nombres en ningún momento pero tengo unos amigos que siguen estando casados que que son matrimonios son encantadores los dos siguen siendo miembros y bueno ellos faltaron a la ley de castidad ¿por qué? ¿por qué? porque es algo normal cuando tú te enamoras y estás con alguien a quien quieres pues lo más normal que puede pasar que ellos lo tienen todo tan tan demonizado ¿no? y que somos por lo general somos las mujeres las que las que propiciam eso ¿no? y bueno y esta pareja a las que yo quiero yo los quiero mucho a ellos dos y él fue llamado él dejó embarazada a su a su novia y él fue llamado a presidente de de rama no recuerdo si éramos rama o éramos ya barrio en aquella época ya y bueno fue todo como pero bueno aquí no ha pasado nada sí sí pero de esos casos es increíble como hay y de hecho cuando yo fui entrevistada porque había faltado la ley de castidad con el que era mi segundo bueno era mi novio ¿no? pero íbamos a casarnos y yo fui entrevistada por él por este por este amigo que es mi amigo pero bueno era era el protocolo que tenía que que en fin ahora me río mira ya ya ni ni evidentemente yo en aquella en aquella época lo pasé muy mal lo pasé muy mal porque te hacen sentirte sucia te hacen sentirte te hacen sentirte sentirte culpable continuamente arrepiéntete arrepiéntete pero yo ¿de qué me tengo que arrepentir? y no tenías por qué haberte arrepentido pero bueno en esa situación la impura eres tú y el otro al que le ascienden tal cual no por nada quieren que estemos con vestimentas así todas holgadas que no se nos vea nada vamos y en la mejor etapa de nuestra vida luego te conviertes en una mormona por onda precisamente Valia ahora viene al caso ahora que has mencionado lo del tema de la vestimenta le estaba comentando a mi compañero mi compañero de vida y mi compañero de trabajo también es socio tenemos una empresa le estaba comentando esta mañana que tenía cita contigo para tener esta entrevista online y bueno yo ya le he contado a él algunas anécdotas de la iglesia algunas vivencias y los márgenes que hay de los cuales no te puedes salir y él pues claro algunas veces me dice pero como has podido estar tanto tiempo ahí metida yo decía bueno para mí era lo normal y esta mañana cuando le comentaba que iba a tener la entrevista contigo precisamente ayer este fin de semana que hemos estado que tenemos un tributo a Tina Tina Turner y yo salgo verá yo salgo porque tengo que salir así tampoco voy por la calle en paños menores pero bueno como vestía Tina Turner hay un top palabra de honor o tirantes o faldas muy cortas y él me decía anda y dice y vas a hablar del tributo y digo oye pues mira no sé no sé si sale mira por dónde ha salido y no es mi manera habitual de vestir claro vale pero en los escenarios yo sí me me sí sí te desimiles claro y en ningún momento me siento mal porque enseño un poco más arriba un poco más abajo ¿por qué? ¿por qué tiene que ser el cuerpo de la mujer? ¿por qué? yo la última vez que fui a una reunión sacramental salió una de las bueno yo ya no era miembro ya llevaba muchos años sin ser miembro pero fui para visitar a una amiga que venía de fuera y yo casi me levanté del discurso que salió a dar una de las hermanas porque estaba diciendo que teníamos que las mujeres teníamos que vestir con mangas largas faldas hasta debajo de las rodillas cuellos altos y yo decía pero bueno pero ¿dónde? ¿dónde el cuerpo de la mujer está tan demonizado? ¿cuándo? ¿cuándo ha sido esto? ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué los hombres pueden ir yo siempre digo lo mismo ¿por qué los hombres pueden ir con el torso descubierto por la calle? claro y las mujeres tenemos que estar tapándonos porque si no ya empiezan a llamarnos o tal o cual bueno eso fuera de la iglesia dentro de la iglesia ya ni te cuento ¿no? sí tú lo sabes bien y en las mejores épocas ¿no? porque dices bueno ahora ha pasado y si hay algunas cosas de las que me arrepiento es de no haber vestido como me gustaba cuando físicamente me encontraba como se dicen a punto de caramelo es algo natural ¿no? cuando estás en época de conseguir pareja o algo ahí hasta el cuello bueno y nada y luego con este nuevo matrimonio bueno ¿qué tal? ¿cómo lo vas? pues bien estuvimos estuvimos hemos estado 14 años casados hasta que bueno también separamos yo llegué a la conclusión de que no era mujer para estar con ese compromiso verás yo tengo a mi pareja y estoy con él desde hace ya casi 5 años pero no me no veo necesario tener papeles firmados ni nada entonces yo con mi segundo marido estuve un tiempo más en la iglesia como un año así una vez que una vez que nos casamos estuve como un año más pero ya tenía un pie fuera yo siempre digo que ya tenía un pie fuera desde hacía tiempo tenía un pie fuera desde mis experiencias brutales con mi primer marido del que no voy a decir nombre tampoco desde las experiencias brutales porque esas experiencias fueron muy brutales y yo muchas veces he dicho que estoy viva de milagro yo sigo viva de milagro y por aquel entonces no había ley de violencia de género no existía la ley de violencia de género y bueno de violencia doméstica sí pero claro en la iglesia pasa que estás con las manos más atadas todavía claro para esas cosas es que es otra vida donde el secretismo la doble moral la imagen cuesta tanto y uno tiene que mostrar ahí de cara a la galería algo que no es y por detrás puede estar viviendo un auténtico infierno totalmente totalmente terrible sí y aparte que estás hablando que con tu actual pareja no tenéis documentos que os unan ni nada y fíjate o sea el estar sellada a alguien es como estar pegada así con alguna especie de pegamento invisible es una distancia tan larga vamos una diferencia tan abismal que es las antípodas de una relación donde hay un consenso por un lado y en el otro lado hay otro tipo de consenso más de sentido de pertenencia de que tú eres de él eso es totalmente además la iglesia a ver es todo tan obvio y todo tan tan claro tú cuando empiezas a conocer empiezas a investigar un poco la iglesia cuando ves la estructura que tiene en cuanto al liderazgo hay mujeres pero las mujeres siempre van a estar en un segundo plano siempre siempre la primera presidencia son hombres el profeta es un hombre los doce apóstoles son hombres el corum de los setenta son hombres y ya te empiezas a encontrar mujeres pues en estratos mucho más bajos no dejan de ser papeles relevantes y yo de ahí tuve la gran suerte la gran suerte de convivir con una familia allí en Estados Unidos que eran miembros y ella contaste en el primero sí entonces ella son personas maravillosas maravillosas pero no por el hecho de que sean miembros porque también conozco a personas maravillosas que no son miembros de la iglesia o que son o que pertenecen a otro credo ¿vale? pero ellos en concreto son una familia maravillosa y yo estuve viviendo con ellos ¿vale? no estoy diciendo que sean perfectos nadie es perfecto ¿no? y bueno y también el concepto de perfección ¿cuál es? ¿quién lo? ¿quién lo? exacto en fin que las mujeres en la iglesia siempre van a tener un rol como de pilar ¿no? qué bonito ¿no? ser un pilar el sustento de apoyo es un gran hombre porque tiene una gran mujer detrás oye ya está bien ya está bien ya está bien eso se llama misoginia eso se llama misoginia y en la iglesia es uno de los núcleos donde ahí sí se ve que es una sociedad una mini sociedad ¿no? un colectivo recontra últera heteropatriarcal sí ahí lo puedes ver pero así o sea clarísimo y se ve la diferencia fuera de la iglesia como lo que comentas con tu actual pareja ahí hay igualdad claro hay una paridad hay un equilibrio en la iglesia por mucho que una mujer quiera nunca nunca jamás puede haberse equilibrio nunca ¿por qué? porque ellos dicen que lo ha dicho Dios sí 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 vale un momento y si yo no creo en Dios exacto me van a decir igualmente no aunque tú no creas Dios existe vamos a ver me da igual es que me da igual claro es que no es no no así de grande vale yo no puedo convencer a nadie por muy por algo no sé algo que a mí me haga mucho bien algo que sea físico o algo que sea etéreo yo no puedo convencer a nadie de que eso que para mí es bueno para esa persona también lo va a ser a lo mejor para mí lo es y para ella no es y en la iglesia en la iglesia yo creo que lo hemos vivido todos los miembros es un continuo esta es la iglesia verdadera esta esto yo sé yo sé yo sé yo sé yo siento yo siento yo siento ¿qué pasa? que si alguien no siente ese calorcito en el pecho o lo sientes fuera de la iglesia ya no es real ya no es válido ¿qué pasa? que tienes que estar bautizado dentro de esa institución ¿qué pasa con el resto del mundo? que somos todos unos pecadores y unos indignos tal cual y dime ¿cómo te retiras ya definitivamente? pues me retiro que un día ya digo ya no voy un domingo ya me lo había planteado muchas veces durante todos los domingos porque claro eso es una rutina de la que es muy difícil salir sí es un continuo un continuo noches de hogar reuniones maestras visitantes ya hay cosas de las que ni me acuerdo los nombres hace tantos años que es nuestra jerga particular sí mormona y recuerdo que un domingo dije ya no voy más ¿tenías llamamientos? mira tenía un llamamiento fue el último llamamiento que me dieron que fue para dirigir el coro de la estaca me llamaron como directora del coro de la estaca que para mí aquello fue muy importante y estaba me dio mucha motivación me dio un subidón pero curiosamente en el primer ensayo en el primer ensayo que tuve se presentó mi primer marido al ensayo cuando él el pobre tiene una oreja en Pinto y otra en Valdemoro y él se presentó en el ensayo porque porque yo era la directora y yo no llegué a dar el ensayo yo cuando lo vi a él allí después de todo lo que me había hecho me quité de en medio me quité de en medio y dije se acabó se acabó ya llevaba con el pie fuera un tiempo y yo dije no no voy a dejar que esta tortura se perpetúe no me voy a dejar más y no me he dejado más Valia no me he dejado más sí ya era hora terrible y la actuación de él tuvo consecuencias te refieres a a los malos tratos sí ¿en la iglesia? no, no, no fuera o sea legales sí, sí claro tuve varios juicios con él algunos los gané otros no no los gané y bueno y lo que sí como había un proceso de de divorcio que ya se se llevó a cabo con sentencia firme y había un convenio regulador y unos en el convenio había unos requisitos que cada uno no teníamos que cumplir ¿no? porque teníamos una hija menor y bueno durante el primer año pues él estuvo haciéndose cargo económicamente de la niña venía a visitarla pero venía a visitarla no de la manera en que en la más adecuada para para una niña de dos años ¿vale? muy pequeñita y ya te digo Valia ha sido tan brutal que a mí me gustaría olvidarlo pero claro está ahí está ahí y aún y aún sigue habiendo consecuencias sigue habiendo consecuencias cuando tienes hijos en común con alguien así claro esa es una ligadura un vínculo que mientras esté claro y de hecho mi hija que ya es adulta ya es mayor tuvo un reencuentro con su padre al cabo de muchos años un reencuentro físico quiero decir ellos estaban distanciados por mucho tiempo han estado distanciados porque él se fue porque él tuvo problemas legales aquí en España no estaba cumpliendo con el régimen de visita con el convenio regulador yo ya en la iglesia no sé cómo estaba ¿vale? porque yo ya me me pero legalmente yo sabía cuál era su estado puesto que mi hija era la principal perjudicada y yo hasta que ella tuvo los 18 años tuve que velar por los intereses de ella de mi hija porque la otra parte responsable no se estaba haciendo cargo entonces en una de estas que hubo una vista que a él lo citan para un juicio él no se presenta él no se presenta en el juicio y automáticamente queda en búsqueda y captura ¿y qué es lo que hace él? pues se va de España y a día de hoy reside en los Estados Unidos y allí sigue yendo a la iglesia a mí me han preguntado varias veces los líderes suyos no sé su presidente el que le corresponde ahora cuando mi hija era menor todavía me preguntaron que si él estaba cumpliendo con las responsabilidades porque la iglesia ya se puso más estricta con ese tema de los padres o madres que no se estaban haciendo cargo de sus hijos sobre todo en los casos de divorcio entonces a mí me preguntaron un par de veces y yo tenía toda la documentación la aporté aquí en España por un lado me la pidió el presidente de la rama donde yo asistía porque le habían solicitado algún tipo de prueba o documentación donde se viera que él estaba regular que estaba cumpliendo con sus responsabilidades familiares eso es y bueno yo simplemente aporté los documentos me decían no, es que él quiere casarse en el templo y yo digo bueno, ¿y por qué me preguntáis a mí? no, es que usted todavía está sellada él digo, vamos a ver que yo sellada ¿quién eres él? yo no tengo nada que ver con ese hombre nada simplemente que mi hija era menor todavía pero es que ese hombre estaba no sé claro, para ti libre para la mentalidad tuya ya desvinculada libre pero claro tú de momento como hay ese trato que es divino y es eterno tú le pertenecías fíjate fíjate pertenecerle a un maltratador pertenecerle a un maltratador qué feo me produce una repugnancia tremenda y pienso y pienso que a día de hoy haya mujeres así todavía que puede haber hombres también evidentemente y me da una repugnancia tremenda como te comentaba en Madrid hay gente mujeres que me escriben y me dicen me quiero volver a casar pero qué hago sigo sellada yo no hagas nada o sea cásate no vale nada y me recuerda tanto a esto de la indefensión aprendida cuando está un elefante de pequeño en el circo y lo llevan de pequeñito le atan ahí con una cadena con una estaca grande y el pobre lucha para liberarse y no puede liberarse pero crece con esa limitación cosa de que cuando es un pedazo de elefante enorme lo atan a una silla y se cree que no puede salir de ahí no puede salir de ahí pues lo mismo mujeres no vale nada o sea el sellamiento es esa silla y sabes una cosa valia hay que denunciar hay que denunciar a las autoridades de la iglesia cuando hay un tema de maltrato sea del tipo que sea sea emocional sea físico sea económico hay muchos tipos de maltrato no solamente el pegarle una paliza a alguien es maltratarla hay muchos tipos de maltrato y hay muchos micro maltratos también hay que denunciarlos a las autoridades y si las autoridades de la iglesia restan importancia a eso se están convirtiendo en cómplices de ese maltratador se están convirtiendo en cómplices de ese maltratador tal cual y a mí básicamente lo que me derrumbó los cimientos que yo tenía de la iglesia fue eso ver esa injusticia que dices esto no puede estar pasando si en la iglesia verdadera y en la iglesia perfecta perfecta y que es la perfección que es la perfección sí, sí pero es así es lo que ellos piensan que bueno que yo he pensado así durante muchos años y ya te digo tengo muchos amigos dentro de la iglesia tengo mucho cariño a la mayoría de ellos a otros pues ya les perdí el rastro o mejor ellos me lo perdieron a mí cuando pasó aquello que yo me vi yo me vi sola Valia yo me vi sola totalmente sola sin apoyo pero bueno salí de esa salí de esa y salí yo creo que más fuerte después me volví a meter en un matrimonio pensando que bueno que sí que podía rehacer mi vida tuve unos años bastante buenos pero ya sin la iglesia ¿no? o sea en ese segundo matrimonio la iglesia en tu vida duró un año más y luego hasta aquí y él él continúa en la iglesia tu segundo tu segunda pareja no, no no, no tampoco mira eso es por suerte cada vez tengo más de mis amigos que aún eran miembros cada vez poco a poco voy escuchando pues no pues yo ya me salí hace unos años y personas que eran muy 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 fieles a la iglesia sí y me imagino que con cargos importantes con llamamientos importantes entonces cada vez conozco a a más sí eso es una buenísima noticia y debería ser un mensaje para los miembros también ¿no? de decir ¿qué está pasando? si esta persona era tan fiel tan entregada y era aquí un líder ¿cómo ha dejado eso para vivir libre? ¿no? ahí hay algo que está fallando por A o por B o sea porque muchos se pueden ir como es el caso mío y el de muchísima gente que hemos descubierto las inconsistencias y incoherencias ¿no? y otros por situaciones personales muy fuertes sí muy fuertes que también han tenido que huir huir de ese infierno y luego pasado el tiempo enterarse que todo el cuento no era tal ¿no? y ambas posturas pues son son válidas ¿no? uno al final tiene que irse por su supervivencia total y por salud mental salud mental completamente y ahora sí puedes decir que la vida que llevas y todo con las normas bueno me imagino que como todos respetamos los derechos humanos ¿no? lo básico una convivencia o sea lejos de esos dogmas ¿qué tal ahora tu vida en ese sentido? pues mira no sé cómo decirte pero normal tratando de tener sentido común como cualquier persona debería ¿no? y fuera miedo ¿no? eso es sí fuera miedo sí porque eso es te vas a ir y te vas a condenar y no vas a ser feliz esa así incisión en que que no vas a ser feliz o que te vas a dedicar bueno a las drogas a bueno a la una vida así totalmente de perdición esa imagen ¿no? que tienen que uno va a ser muy muy desgraciado y muy desafortunado en la en la vieja como que si no estás dentro de ese mundo vas a ser un sí sí un no sé una mala persona o te vas a manchar de los pecados del mundo ¿no? vas a ser un unicuo ¿no? esa palabra me resulta me resulta hasta divertida inicuo inicuo no sí bueno vamos a ver inicuo ahí dentro y ahí fuera exacto eso es lo que siempre vamos el que es malo fuera va a ser igual de malo dentro pero con una máscara claro exacto más libre para ejercer esa maldad de forma más camuflada claro Smith siempre son exacto y muchas veces pasa eso también y me he dado cuenta de que cuando en especial son los hombres los que van con una problemática o van llorando porque en una mujer es más más frecuente ver esas lágrimas a lo mejor porque expresamos los sentimientos con más facilidad ¿no? a ellos a ellos les cuesta más porque han crecido en el tú tienes que ser fuerte tú eres un hombre no puedes llorar no tienes el sacerdocio vamos sí sí y es lo que tú dices ¿no? muchos muchos bueno y muchas mujeres también ¿no? no solamente vamos aquí a demonizar al hombre ahora no el que es malo y hay malas personas sí y la persona es mala dentro y fuera de la iglesia lo que sí que la iglesia le sirve para maquillar esa imagen efectivamente sí 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 porque también he conocido a mujeres bueno también también tremendas tremendas sí sí tremendas y bueno eso ya no sé si se llegará a arreglar con terapia pero el que es malo es malo vamos la maldad existe sí sí la maldad existe y la iglesia no es la solución no es la solución porque o tu primera pareja ha cambiado a raíz de vuestras separación ha mejorado ha mejorado si te cuento este último año Valia si te cuento este último año que me voy a reservar por respeto a mi hija me voy a reservar por respeto a mi hija este último año ha sido bastante sorprendente como de alguna manera la iglesia ayuda al que es un degollado como decimos aquí en el sur al que es un degollado la iglesia está ahí como tapando venga no pasa nada tú eres pecador si tú eres un pecador los pecadores son bien recibidos también no un momento un momento una cosa es hospital sí vale un pecador pero qué nivel qué nivel qué nivel de pecador porque el que es capaz de hacer ciertas cosas y de sobrepasar ciertos límites oye perdona pero esa persona no se merece estar no no sé pero bueno ellos ellos sabrán ellos sabrán y además te digo más esto es como el cesto de manzanas un cestito de manzanas en el momento en que pones una que está podrida cuidado sí porque el cesto de manzanas por muy sana que estén se te pudre entero y eso es lo que pasa eso es lo que pasa sí porque digamos una persona que ejerce ese maltrato está y ese entorno en vez de señalar o corregir le apoya se convierte en cómplice y todo bueno se pudre el cesto entero claro el cesto entero porque están validando ese mal comportamiento y esos malos haceres o o también están los que miran para otro lado miran para otro lado ay yo no he visto nada no sé no 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 me pregunto si no he visto nada pero bueno pero esto que es esto que es estás o no estás qué sentido de la justicia hay ni de la igual o se siente o como como es que por mucho por mucho que yo quiera poner en pie los preceptos de la iglesia el amor el amor del salvador lo que es Dios para ellos ¿no? pero ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? que un padre tan amoroso tan compasivo tan 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 ¿cómo puede ser después tan ahí sí sí vengan celoso no sé eso no se sustenta por ningún lado y a mí que me dejan la historia que para cuentos ya tenemos el de Blancanieve y los siete ganitos por ejemplo o el señor de los anillos el señor de los anillos a mí me resulta mucho más creíble que esta historia del libro de Mormón y más original porque para el libro de Mormón o sea no no ha sido un libro sino unos cuatro o cinco libros que se han usado para hacer en cambio Tolkien o J.K. Rowling ha salido todo o han tenido ahí alguna inspiración en otra cosa pero no han sido tan burdos tan como dicen en Latinoamérica tan truchos o en España tan cutres ¿no? es eso es como para coger de aquí de allá de aquí de allá y compilar así un libro donde vamos hay inconsistencia tras inconsistencia o Doctrina y Convenios que contradice al libro de Mormón y dices ¿a quién hago caso? ¿a Doctrina y Convenios o al otro? una utopía para Marcos así que nada bueno pues me ha encantado hablar contigo que es todas estas cosas no sé si tendrías para rescatar algo así que te venga a la mente ahora que quieras comentar pues me llama mucho la atención me llama mucho la atención sobre todo en los últimos años cuando tenemos acceso a toda la información a través de las tecnologías y me llama mucho la atención que muchos de mis amigos que todavía están en la iglesia y son personas inteligentes personas inteligentes que se mantienen informadas de muchos aspectos están actualizadas ¿no? y me llama mucho la atención que no quieran asomarse a a lo que es la verdadera historia de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no quieren asomarse a ver lo que hay no quieren asomarse está todo documentado todo absolutamente todo documentado desde que José Smith la fundó desde los primeros comienzos está todo documentado en la historia de la iglesia ¿por qué no quieren ver lo que hay ahí o solamente ven lo que les dicen sus presidentes obispos de rama o la liaona o el profeta hay hay tanto en el subsuelo de la iglesia hay tanto y eso tampoco quieren ver eso tampoco no solo de los inicios porque ha seguido la evolución de la iglesia y no han parado de meter la pata no hay y a mí por lo menos me gratifica ver cuando hay un descubrimiento de alguna malversación que está ocurriendo mucho o lo que me comentaba ayer otro amigo en otra entrevista lo de la proposición 8 para hacer a un lado a los gays que perdieron sí bueno oleada de fugados de la iglesia o sea oleada de renuncia luego lo de los 30 millones o algo así otra sangría luego lo de los 100 mil millones otra oleada y así se les están yendo se les están yendo entonces ¿qué queda? pues ir a África pero nada mira yo no sé si me imagino que quizás lo hayas visto hay anuncios ahora en YouTube sí sí en YouTube misioneros yo no sé si serán misioneros reales o serán actores y actrices no sé son misioneros reales sí hablando del libro de mormón de ven a conocer a Jesucristo entonces ¿hay que utilizar los medios tecnológicos o no? es que ellos han visto que por ahí se está escapando la gente por YouTube por Internet en general entonces ellos como tienen tantísimo dinero lo que han hecho es invertir en eso ¿no? y lo que llevo hablando varios vídeos y varias entrevistas con personas es esto del Shadow Bank que me lo hizo ver una amiga uruguaya que me dice esto del Shadow Bank existe ¿y en qué consiste? en que esta iglesia tan multi multimillonaria pues pone publicidad en Internet ¿no? pone sus anuncios en YouTube que te salen hasta en la sopa si buscas algo de mormonismo olvídate que ya las siguientes veces que entres a YouTube te van a salir hola soy la hermana Palma Reyes soy el élder Ávila y patatí patatá y YouTube se ve como obligado a proteger al que le está pagando y nosotros la comunidad o colectivo no, no me gusta mucho colectivizar a la gente pero la comunidad ex mormona claro lo hacemos somos unos mindundis que hacemos nuestros videillos para aquí para allá y claro que es contra Goliat porque siempre se va a ir al que le paga y le paga un montón entonces que van a hacer y tú buscas algo de mormones y vas a hacer scroll así con tu dedo hasta cansarte que algo de los ex mormones te va a salir así y ya dejando la palabra mormonismo también mormones o mormón y todos sus derivados y por eso insisten tanto en que somos la iglesia de Jesucristo y despegarse de eso pero es que para despegarse de eso tendrían que quitar el libro de mormón y eso no pueden hacer porque es el pilar de todo el cuento así que lo siento pero es un autosabotaje que os estáis haciendo que por más dinero que tengáis bueno tarde o temprano va a salir todo todo hace unos días ahora que estabas comentando esto del dinero el poder del dinero y que sabemos que la iglesia tiene mucho mucho muchísimo dinero y es como luchar contra un Goliat hace unos días una amiga que es miembro todavía tengo aquí a mi gatito ponía en el grupo de Whatsapp ponía una noticia que la iglesia ha conseguido lo que nadie nunca jamás ha conseguido y es poner unos anuncios o en Times Square han conseguido ser como los protagonistas ¿no? en todos los luminosos ¿no? con la imagen de Jesucristo en el centro algo así decía ¿no? yo ni siquiera abrí el enlace no me interesaba pero ahí pensé digo claro evidente si tienen dinero para dar y regalar ¿qué es lo que no podrán hacer? pues seguramente si llegara el día en que no sé si algún día la tierra pega un pega un como decimos así se va al perdón por la expresión si algún día la tierra se va al carajo ¿no? y hay posibilidad hay posibilidad de que los magnates los que más dinero tienen tengan sus búnkers suponiendo que de aquí a unos años se pueda viajar ya ¿no? a otros que se consiga vida fuera de la tierra pues evidentemente los primeros que iban a ir por delante serían los cuatro que tienen el bolito ahí bien calentito ¿no? exacto y ni siquiera la membresía que ahí están con sus mochilitas porque dicen almacenamiento almacenamiento o el kit de supervivencia y venden las mochilas de supervivencia lo que se trata es de meter miedo lo que se trata es de meter miedo y para la segunda venida o el milenio no te dicen que milenio puede ser de aquí a tres milenios otra cosa curiosa que acabo de acordarme Valia justo antes de salir de la iglesia se han cumplido ya 22 años desde que yo salí estuve 22 años dentro desde los 6 años y llevo ya 22 años fuera maravilloso entonces recuerdo que una de las últimas conferencias que hubo allí que vino un líder de estos no sé si fue creo recordar que fue el de Huckdorf creo recordar que fue el que vino de visita a Sevilla estaban todos todos los misioneros estaban me va a dar la mano me va a mirar a los ojos y va a ver mis pecados esa idolatría no seas idolatra pero luego los ves y vamos y recuerdo que dijo que quedaban 14 años para la segunda venida hace 22 años quedaban 14 años o sea supuestamente Jesucristo tiene que andar pululando por aquí por algún lado desde hace ya por lo menos 5 o 6 años y no nos hemos enterado en Wall Street está en Wall Street tremendo y es eso lo que dices de vivir en la burbuja porque nadie quiere ver que su profeta no profetiza nada nada no profetiza no profetizó el COVID no profetizó Ucrania no profetizó el conflicto palestino-israelí nada vamos ah tremendo pero ya te apuesto a que a esos misioneros y a toda la membresía que esas veces ha escuchado que el mundo se iba a acabar en 14 años o iba a ser la segunda venida es esa evitación por no ver por no querer ver la realidad pero mira te has quedado con eso y dices es que solo hay que razonar sí sentido común sentido común sentido común bueno pues nada ya iremos comentando ahí igual más adelante algunas anécdotas que te vayas acordando ya sabes que eres bienvenida gracias bueno en lo que a mí me respecta me ha encantado escucharte y me ha encantado compartir contigo aquel sábado 4 4 4 de noviembre 4 de noviembre que vamos va a quedar reflejado en la memoria porque os comento que ha sido con Vicky y fuimos a ver el musical el libro de Mormont y aquello algunas palabras algunas impresiones para que bueno aquí los espectadores vean qué podrías decir del musical tú como artista también sí a mí el elenco de los artistas me encantó y los vi en todo momento los vi muy muy preparados y después lo que fue el argumento me sorprendió algunas de las frases que se dijeron es que no quiero hacer spoiler pero me resultó buenísimo me resultó buenísimo me resultó muy rompedor irreverente como a mí me gusta yo soy muy irreverente también a mí algunas veces me invitan a asistir a la iglesia algunas amigas tengo que todavía son miembros y vamos a quedar en la iglesia tal domingo no sé qué yo siempre declino la invitación ¿por qué? porque prefiero si nos tenemos que ver que sea fuera de las puertas de la iglesia porque sé que yo no no me voy a moldar a ningún molde no voy a estar dentro de lo que es tú vas a es que uno deja de ser lo que es o sea pierde parte de su esencia yendo a la iglesia porque tienes que fingir a pesar reverencia que ya no claro entonces yo sé que voy a seguir siendo como me expreso me gusta expresarme libremente no me gusta que venga nadie a decirme lo que debería hacer y ha pasado más de una vez en la iglesia que sé que lo han hecho con todo el cariño y lo han hecho con claro porque también es lo que conocen claro y como yo hablo con transparencia trato de ser asertiva trato de ser asertiva pero si veo que siguen dándole vuelta al tornillo pues ya digo oye mira no y no quiero ponerme borde no me quiero poner borde si he dicho que no es que no y alguien te ha dejado de hablar por haberte marchado claro claro muchas incluso amigos amistades que tenía desde que era pequeña yo entré a la iglesia con seis años y cuando me separé de mi primer marido prácticamente la mayoría de mis amistades y de conocidos algunas personas me dejaron de hablar el shining exactamente vale y eso me afectó muchísimo yo no tuve ahí una red de apoyo yo no tuve red de apoyo yo tenía amistades pero te estoy hablando de hace 25 años y ahí no había redes sociales no podías llamar por teléfono a otros países no vamos podías hacerlo pero te costaba un dineral yo no tuve red de apoyo yo no tuve ninguna red de apoyo ni siquiera la encontré en mi familia en mi familia tampoco la tuve porque este persona se dedicó a ponerme de vuelta y media pero a ponerme de vuelta y media me dejó a la altura de la sola de un zapato campaña de difamación famosa amistades a los líderes de la iglesia a mi propia familia mi propia familia algunas personas de mi propia familia dejaron de hablar que fuerte ese es el shanning famoso que los testigos de jehová le llaman ostracismo que es eso que los del exterior si has dejado la iglesia o su congregación vamos hasta luego lucas como dicen y yo no solamente había dejado la iglesia valia yo no solamente había dejado no solamente había dejado la iglesia había una persona que se estaba dedicando a difamarme y de hecho desde hace un año aproximadamente lo ha vuelto a hacer con mi propia hija que fuerte si es que ese tipo de personalidades no cambian no cambian y no es porque no pueden cambiar no quieren cambiar la vida o sea se han conseguido arreglar así es su modo de vida y cumplen el ciclo esto es pero sabes que valia yo ya mira por suerte mi hija es adulta si ella no quiere hablarme ella piensa lo que le están diciendo del otro lado ella cree esa versión si ella se la cree pues es su problema no voy a dejar que sea el mío yo ya lo he pasado lo suficientemente mal dentro de la iglesia y cuando salí de ella y lo he ido superando con el paso de los años y yo no voy a dejar que ya nada me engunda si mi hija quiere investigar por sí sola lo que realmente pasó pues que lo haga y si no quiere que no lo haga ella es libre ella es adulta exacto y ya escogerá con la versión con la que se quiere quedar o vivir la negación o vivir con lo que le han contado mirar más allá a ella no le costaría mucho indagar y llegar al fondo de la cuestión lo único que tendría que hacer sería proponérselo proponérselo pero si tiene a su padre idealizado tiene a su padre impulsado porque su padre no ha estado ahí y yo entiendo que las heridas de la infancia una de las más fuertes es el abandono de uno de los progenitores pero ya te digo a veces prefieren muchos aguantar muchas cosas antes de quedarse solos para eso bueno tenemos toda la vida para aprender a estar solos y cuando uno realmente está solo y bien consigo mismo ya puede conseguir estar bien con otra persona pero en la iglesia no te dan la oportunidad de hacer eso por pasos porque el caminito que tienes que seguir está bien marcado bien delimitado misión casarse tal sin haber experimentado la soledad conocerte a ti mismo uno nunca hace una introspección verdadera de ver así sus limitaciones todo sino un tipo de introspección culpabilizadora soy pecador soy pecador soy pecador soy pecador por defecto porque como soy humano soy pecador y ya es muy limitante pero bueno menos mal que tu hija es joven y tiene toda la vida por delante para ella misma buscar su camino pues si si ella quiere lo va a encontrar si ella quiere lo va a encontrar si pues me gustaría que algún día así que viera este vídeo ojalá ojalá así que nada bueno pues ay que están por aquí un ansia de protagonismo este sí este es muy protapot qué gordín está sí está bien alimentado ay Vicky muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por compartir todas estas cosas todas estas vivencias vamos a aprender a rescatar muchos mensajes de tu historia y bueno cada cual ya sabe que puede tomar lo que le viene bien para aprender de otras experiencias y decir bueno tal vez muchos dicen me ha pasado lo mismo y yo no he sido capaz de alzar la voz y alejarme pero el mensaje está ahí que sí se puede se puede salir y se puede ser feliz y tener una vida de éxito artístico desarrollar tus talentos también fuera de la iglesia totalmente sí que no sea ahí la aspiración que al coro del tabernáculo vamos mira ese fue mi propósito durante durante algunos años sí sí ahora me alegro no haber llegado ahí porque no soportaría estar cantando ya no soporto estar cantando en ninguna formación coral ya tengo que ser yo la que dirija claro y así pero bueno es bonito a mí me encanta el coro del tabernáculo a mí también yo creo que eso es lo mejor que tiene la iglesia sí seguro que eso es una de las mejores cosas que tiene exacto y bueno pues nada invitada invitado al que quiera participar nuevamente para ir comentando pues sus experiencias y todo ya nos estamos viendo en otra oportunidad Vicky ojalá salga el libro de Mormón 2 que no lo perderíamos y sería maravilloso espectacular muchas gracias por haberme dado un ratito de charla me ha encantado hablar contigo me encantó conocerte el día 4 igualmente y vamos a seguir en contacto y cuando necesites cualquier cosa o si si yo voy rescatando ahí más cosas en mi recuerdo o otras cosas que puedan pasar estamos en contacto perfecto pues lo mismo te digo lo mismo te digo encantada y a todos los amigos pues hasta el próximo domingo de ayuno y testimonio sin ayuno sin ayuno muchas gracias venga chao chao adiós chao 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 chao